Hola amigo, buenos días, hoy estoy aquí en la playa de Icacos, voy a iniciar una caminata por la playa, a ver hasta donde llego, espero llegar hasta donde está el hotel Calinda, sino pues bueno, hasta donde me dure la batería porque pues ahora sí que no queda de otra, hay que adaptarse a lo que dure la batería, no queda de otra bueno, vamos a empezar a caminar, hoy es domingo, son las 9.31 de la mañana y bueno, el calorcito ya se empieza a sentir ayer sábado estuvo llena la playa, tanto de aquí de Icacos como la de Caleta, bueno prácticamente todas las playas de Acapulco estuvieron llenas el día de ayer no, 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 no poco a poco la gente está saliendo de los hoteles y también de los condominios para disfrutar de la playa ahora sí que para muchos este es el último día de vacaciones, para los que son estudiantes todavía les queda una semana más de vacaciones pero para los que trabajan en las diferentes empresas este es el último día de vacaciones de Semana Santa por lo tanto, hoy se tienen que regresar a sus lugares de origen y 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 a esa moto acuática le están poniendo cera para que se deslice más fácilmente algunas personas así lo hacen otras personas no les ponen nada así es que ya depende de cada quien de de cada dueño pues cada quien cuida sus instrumentos de trabajo de manera diferente me imagino que con la cera al deslizarse más fácilmente tanto en la arena como en el agua este se dan una mejor sensación para los usuarios de las motos acuáticas y 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 Estaba escuchando decir a una persona que solamente en Acapulco existen los vendedores ambulantes, pero realmente los vendedores ambulantes existen prácticamente en todas las playas de todo el mundo. A la ciudad que vayas vas a encontrar vendedores ambulantes, tal vez en algunas playas vas a encontrar más cantidad de ambulantes, vendedores ambulantes que en otras, pero realmente a nivel mundial vayas a Europa, vayas a Asia, a donde vayas vas a encontrar vendedores ambulantes. Yo siempre les recomiendo a esas personas que dicen que en las playas de otros países o de otros destinos turísticos no existen vendedores ambulantes. Les digo, miren, no necesitas ni siquiera salir de México o salir de tu pueblo para corroborar si eso es verdad o es mentira. Prácticamente en todos los países hay personas como yo que salen a la playa a caminar y traen una cámara con la cual hacen videos caminando en la playa o en la ciudad. Y de esa manera puedes corroborar que efectivamente en todos los países y casi en todas las playas existen vendedores ambulantes. En algunos hay más, en otros hay menos, pero casi en todos los países hay vendedores ambulantes. Cuando no existían los medios de comunicación alternativos o lo que son las redes sociales, yo también creía que los vendedores ambulantes eran exclusivos de Acapulco, porque eso era lo que se escuchaba en los medios de comunicación tradicionales, que en Acapulco había muchos vendedores ambulantes, pero que eso no se veía en otros países y lo creía, lo creía porque pues bueno, yo no, nunca he salido fuera del país, por lo tanto yo no podía decir que eso era mentira. Además de que pensé en aquellos tiempos que los medios de comunicación tradicionales no te mentían que lo que te decían en los medios de comunicación era verdad, entonces pues no ponía en duda lo que se decía en la televisión, en la radio o en los periódicos, pero actualmente ya no es posible creer ciegamente lo que te dicen en los medios de comunicación, porque hoy es muy fácil corroborar cualquier tipo de información, entonces por eso yo sé que los vendedores ambulantes existen en prácticamente todas las playas del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. es Aquí de este lado ya se ve más gente, más turismo Aquí hay unas tablas de pato Para los que les gusta Salir a A este A dar una vuelta en las tablas Y hacer ejercicio a la vez Por cierto, ese es uno de los deportes Que aquí en Acapulco está cobrando mucho auge Anteriormente solamente había un lugar En donde podías rentar ese tipo de tablas Que es aquí adelante Casi llegando a donde está el Hotel Calinda Hay una plaza que se llama Plaza Francia Entras ahí a la altura de donde está el centro de convenciones Ahí en esa calle entras y llegas hasta la playa Ahí era el único lugar en donde te rentaban tablas de pato Pero ya posteriormente Pusieron otra en lo que es la playa del Morro Ahí también puedes rentar tablas de pato Para ir a dar una vuelta Y hacer ejercicio Y ahora estoy viendo que hay aquí al lado A la altura de donde está el Sisi Porque aquí estamos en frente precisamente Aquí está el Sisi Y este Aquí también Ya está la renta de tablas de pato Y me parece que actualmente también Ya están rentando tablas de pato En la playa del Caleta Hace el mes pasado De que llegó una persona en una camioneta Y bajó varias tablas de pato Entonces Ese negocio Está en auge aquí en Acapulco Para aquellas personas Que les gusta Hacer el ejercicio en el mar Y quieran tener una pequeña aventura En su tabla de pato Pueden rentarlas Las rentan por hora No sé exactamente Cuánto cobren por hora Así es que no No les voy a dar el precio Porque sinceramente No sé los precios Pero La mayoría de ellos Tienen páginas en Facebook Ahí pueden buscarlos Este Y ahí Pueden hacer sus reservaciones Que por cierto Hace como Bueno el año pasado Antes de Del huracán Platiqué con unos chavos Que solamente tenían Tres tablas de pato Y este Se ponían ahí A la altura de lo que Antes era el hotel Acapulco Plaza Y que hoy se llama El Hudson Smart Ahí se ponían Y ellos decían Que no tenían permiso Para estar ahí Rentando tablas Por lo tanto El servicio Lo prestaban Digamos que A escondidas Para poder rentar Su servicio Tenías que Hacer la reservación Con anticipación Vía Whatsapp O vía Facebook Y de esa manera Te apartaban Tu lugar Sí Sí porque Traían Su Creo que traían Un bocho Y en ese bocho Traían las tablas Y nada más Tenían tres Decían ellos Que Iban iniciando El negocio Y que si les iba bien Posteriormente Iban a A comprar Más tablas Y también Iban a tratar De obtener El permiso Para poder Prestar El servicio De manera legal Y que nadie Los molestaba Aunque realmente Ellos decían Que nadie Los estaba Molestando Que Los que se Molestaban Eran los demás Prestadores De servicios Acuáticos Eran los que Luego llegaban Y les preguntaban Que si tenían Permiso Que no podían Estar ahí En fin Ese era El único Problema Pero este Estaban prestando El servicio Así es que no sé Si Si hayan Continuado Con el Negocio O este Ya no están Dando el servicio Pero bueno Así las cosas ¿Qué es lo que se Bueno voy a caminar por acá porque ahí hay agua y no quiero mojarme, esa agua es la que baja de allá de los arroyos, de las colonias, así es que pues cada quien, por acá se puede pasar sin necesidad de mojarse. ¡Suscríbete al canal! No sé si se han dado cuenta pero en las playas hay mucha seguridad. Hay policías de la Guardia Nacional, prácticamente en cada entrada a la playa hay elementos de la Guardia Nacional, por lo tanto hay mucha seguridad. Bueno siempre ha habido, nada más que nunca falta algún maloso que venga a hacer algo malo. Yo me acuerdo que allá en los años 80 y 90 era muy común el asalto en las playas, te asaltaban o te quitaban las cosas, es decir, no podías dejar tus cosas así en la playa sin ponerle atención porque te las robaban. Hoy en día realmente eso es muy muy difícil que suceda, ya no sucede, digo yo no puedo decir que ya no sucede en absoluto ¿verdad? Pero, pero que yo sepa, no he sabido de alguien que se haya quejado, que diga que lo asaltaron en la playa, nada de eso. Eso ya no se escucha, no se ve y no aparece en las noticias. Y recuerden que cualquier cosa negativa que suceda en las playas de Acapulco, de inmediato lo publican. Entonces, este, si no han publicado nada de eso, significa que no está sucediendo, porque incluso, aunque no aparezca en los medios tradicionales, en las redes sociales, luego se publica. Pero, hasta hoy, no he escuchado nada de eso. Será porque hay mucha policía, no sé cuál sea el motivo, pero este, en las playas es seguro andar caminando, al menos que tengas algún asunto pendiente y te anden persiguiendo. Ahí sí, ya, ahí es un asunto que, pues, ¿qué se puede hacer cuando tienes enemigos? Luego, también, dentro de la bahía, hay, este, lanchas de rescate que pertenecen a la marina. Hay varias, por ejemplo, ahí se ve una, allá, a lo lejos está otra, en fin, hay varias, incluso en Caleta, también hay ese tipo de lanchas que pertenecen a la marina y que pertenecen a la guardia de rescate o al equipo de rescate, por si llega a pasar algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, otra de las cosas que se notan en el cambio que hay aquí en las playas de Acapulco es que no solamente anda la Guardia Nacional vigilando las playas. También están los de la marina, también están los de la marina, es decir, la tropa de la marina y también hay salvavidas de la marina. Es decir, hay mucha seguridad porque, no sé si se acaban de dar cuenta, ahí donde acabo de pasar estaban dos marinos y, bueno, cuatro marinos. Dos, dos, con su equipo de salvavidas, por si alguien se anda ahogando y dos que traían sus toletes o que traen sus toletes para dar seguridad. Entonces, sí se nota un cambio que en verdad, pues antes no se veía, al menos no durante todo el tiempo. Al menos que hoy sea porque estamos en temporada de vacaciones. Ya ves que todos los años, cuando es temporada de vacaciones, se implementan algunos programas de seguridad para que el turista se la pase bien y no tenga ningún sobresalto. Porque, pues es desagradable ir a algún lugar de vacaciones y que te llegue a pasar algo. La verdad, no se lo deseamos a nadie. Y yo, al menos en lo personal, deseo que todos los turistas que vienen a Acapulco se la pasen muy bien. Que tengan una bonita experiencia para que posteriormente regresen y también que recomienden al destino turístico que tenemos aquí en Acapulco. Porque igual yo cuando salgo a otro lado, me gusta pasármela bien. Y también otra de las ventajas que hay en este momento es que el oleaje está tranquilo. Ha estado tranquilo durante toda esta semana, esta primera semana de vacaciones de Semana Santa. El oleaje ha estado muy tranquilo. No ha habido problemas de que el oleaje arrastró a alguien. Porque cuando el oleaje es alto y constante, ha habido problemas. Hay turistas a los que los arrastra la ola. Ha habido ahogamientos también, pero en esta temporada, al parecer, no ha habido ningún problema. Y eso es bueno. Ojalá y sigamos así. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esta es una construcción de esas que se hacían al vapor y vean, está toda frágil, pero bueno, la gente se arriesga y se mete incluso a descansar debajo de la construcción. Aunque ya está toda oxidada, las varillas salen ahí y es peligroso. Pero bueno, cada quien. Gracias por ver el video. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. Y como siempre les pido que comenten, que compartan el video y que le den like. Entonces, hasta luego. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias. Gracias. Gracias.